Bienvenidos a la actividad número 23 de esta séptima versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. La memoria del vino y la siembra de las preguntas es el título del diálogo en el que Antonio Martínez, crítico de cine y columnista del Mercurio, entrevistará al cineasta francés Philippe Clodot, calardonado con el premio BAFTA y César con su película Hace mucho que te quiero, sobre las preguntas y respuestas y recorridos que emergen durante el proceso creativo de este destacado cineasta francés. Esta actividad está siendo transmitida vía streaming desde las páginas web de Puerto de Ideas, la Universidad de Valparaíso, Radio Bio Bio, Onda Media y Facebook Live, Puerto de Ideas y Copeuch. Los invitamos a ingresar ahora y compartirla con todos sus amigos a través de las redes sociales. Además, para quienes estén interesados al término de la actividad, los autores estarán firmando libros en el escenario, haciendo una fila al lado derecho al finalizar la actividad. Solicitamos, por favor, apagar sus celulares y muchas gracias. Aplausos. 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 casi como una especie de fanja de tierra que podría ser desprendida y derivada, digamos, en el océano. Y yo terminaría diciendo también que tengo un gran amor por la montaña y es cierto que Chile, con la cordillera, las más hermosas y emblemáticas y más simbólicas montañas del mundo para un montañista, obviamente esto atrae mucho, pero el principal cariño es humano. Y me sorprende que me hagan la pregunta, por eso le digo, bueno, hay que gustarse un poco, podemos en el fondo estar siempre en el desamor. No, es verdad, lo que pasa es que nosotros, ahora por ejemplo con el fútbol, con la selección chilena, nos han castigado muchísimas veces por ser agresivos, por canto homofóbico y da la impresión que en distintos países de América Latina somos considerados un país arrogante y un poco soberbio. No sé si eso les pasa a ustedes, a los franceses. Sí, pero saben que los franceses son tanto más arrogantes que la arrogancia chilena, que es bastante amable, aunque puede existir. Y respecto a la violencia en el fútbol, lamentablemente también hemos cometido muchos actos de violencia en el interior de los estadios, incluso en una final de una Copa del Mundo con jugadores prestigiosos que no vacilaron en pegarle un cabezazo a un adversario, lo que es irnos a perder una final. Entonces no tenemos lecciones que dar al respecto. Hay una colección de vino que tú diriges. ¿Nos podría explicar en qué consiste esa colección? Écrivance, ¿no? Sí, es una colección que se llama Écrivain con un juego de palabras respecto a la ortografía en francés, porque Écrivain en la colección se escribe con V-I-N-S al final. Y yo tenía ganas de reunir dos pasiones antiguas y profundas, la de la literatura por un lado y aquella del vino, del cultivo del vino, de la literatura del vino, la poesía del vino. Y tenía ganas de pedirle a algunos autores que yo apreciaba mucho su obra, de que escribieran un texto tal como lo escuchaban, como lo quisieran, un relato, poesía, con esta temática. Esa era la única condición, esta temática central, que era aquella del vino. Entonces siempre vi muchos paralelos entre la elaboración de un libro y la elaboración del vino. El vino se hace finalmente con un fruto extremadamente común, la uva, que podemos casi todos cultivar, que podemos justamente aplastar y podemos tratar de hacer un brebaje. Pero la mayor parte del tiempo, si nosotros tratamos, vamos a producir una cosa muy extraña, bastante mediocre, digamos, casi intomable. Pero algunos, con el know-how, con el talento, con el terroir, también logran con esta fruta tan banal, tan común como es la uva, hacer un brebaje excepcional. La literatura es un poco lo mismo. Quiere decir que utilizamos también un elemento que es muy común, que es el lenguaje, que todos compartimos. Lo utilizamos todos, todos los días. Lo que es un vehículo, finalmente, para poder comunicarnos entre nosotros e intercambiar ideas, para poder construir una especie de relación social, relación amorosa, también familiar, amistosa. Pero algunos de nosotros utilizamos este bien común para hacer otra cosa. Y hacen actuar las palabras para poder extraer, de alguna manera, un jugo distinto que es el de la literatura y de la poesía. Y esto también exige maduración, exige tiempo. Y yo encuentro que este tiempo de la escritura, este tiempo de la vinificación, la memoria también, que los libros contienen y que las botellas de vino contienen también, es un elemento precioso que tenía ganas de acercar. Entonces, por eso le pedí a algunos autores que escribieran sobre esta temática y se publicaron unos 12 títulos. Es una colección que se da al tiempo. No se trata de hacer muchos libros. Se trata de proponer personas de las que me gusta cómo escriben y proponerles esta aventura. Y le digo un poeta chilén, Jorge Teller, que no sé si esto lo toma de algún proverbio chino, ¿no? Pero es un hombre pide un vaso de vino, ese hombre pide un segundo vaso de vino, y el tercer vaso de vino pide a un hombre. Sí, pero es muy lindo, porque en alguna parte esto me recuerda a una palabra que me gusta mucho, que dice que bebemos muchos, pero estamos borrachos solos. El vino es una comunicación y es una comunión. Beber vino solo no tiene ningún interés. El vino se bebe compartido, se degusta entre varios. El vino, una vez más, yo diría que es este bien común, es un vehículo, un medio de intercambio, una forma de acercarse también. Y también es una celebración. Pero, ¿cómo la literatura puede ser también una celebración? Está ahí no para dividir a los hombres y alejarlos, sino que para actuar como una especie de cemento. Y lo que es fabuloso también en el vino es que es un hecho cultural, cultural en todo el amplio sentido de la palabra, porque está la cultura del vino, se cultiva la viña, se cultiva el vino, se crían los vinos. Criar un vino, se utiliza la misma palabra que criar un niño. Entonces, al mismo tiempo, este acto de crianza para llegar y una elevación para llegar a un estado superior a nuestra condición. Y la cultura de la viña da testimonio también de una forma ancestral de cómo el hombre ha logrado apropiarse de la tierra y extraer lo mejor. No la mayor cantidad, como se trata de hacer en otras culturas, sino lo mejor, a fuerza de experiencia, una experiencia que no se transmite en los libros, sino en la familia de viñateros, hay algo que se va traspasando de hombre a hombre. Entonces, está este elemento humano, carnal, memorial, que hace que la cultura del vino, que se pierde casi en la noche de los tiempos, es testimonio de una especie de patrimonio de la humanidad extremadamente importante. Y yo tenía mucha pena hace algunos años cuando uno de nuestros presidentes de la República, Nicolás Sarkozy, nunca tomaba vino. Eso me daba mucha pena. Entonces, yo decía, ¿cómo se puede ser presidente de la República francesa y nunca tomar vino? No es posible. De hecho, tendría que ser una razón de prohibición para ser electo. En el libro Bajo el árbol de los Toraya, el narrador y su amigo, que finalmente va a morir, hay recuerdos de tomar vinos con él, ¿no? Entonces, hay un Cos de Sturnell 1995 y hay un Rulli Blanco también. ¿Hay recuerdos en la amistad del tipo de vino que se toma con un amigo? Evidentemente, hay una corta novela japonesa que se construye alrededor de una botella de Romani Conti. Ese es tal vez el vino más prestigioso del mundo, el más raro, porque cada año hay 3.000 botellas solamente que pueden elaborarse. Es una viña muy, muy pequeña en Bongoña y hay una linda novela japonesa que cuenta cómo dos amigos degustan una botella de Romani Conti y es más una novela sobre la amistad que sobre el vino, pero la botella permite este intercambio, este acercamiento. Y en los momentos en que hablamos con un amigo o estamos con un amigo, intercambiamos unos copas y evidentemente lo que se bebe se carga también de toda la relación, de todo el afecto, del momento cristalizado que estamos viviendo y que compartimos con este querido amigo. Y en esta novela, entonces Los País de los Toraya, que justamente habla de una relación muy estrecha entre un cineasta y su productor, ambos tienen la costumbre muy a menudo de estar en cafés, en restaurantes, en París, porque es cierto que hubo y hay aún esta cultura del café, de ir al restaurante, a las cafeterías, en nuestra cultura francesa y no solamente en ella. Y yo sé que hay lugares para mí que son lugares cálidos, que son lugares finalmente que se vuelven importantes porque he vivido momentos importantes con un amigo ahí, hemos tenido conversaciones, hay una presencia, se ha compartido un vaso de vino, una conversación sobre libros, sobre cine. Yo creo que si la vida tiene un sentido, justamente es ese, que no estemos solos y que no nos contentemos con nosotros solamente. Yo creo que la aventura humana es una aventura potentemente colectiva. Por eso tengo un poco más de dificultad hoy en día, tengo un poco de dificultad en mi época, porque tengo la impresión de que estamos en una época de individualismo profundo, que hemos abandonado el sueño de una construcción en común, de una sociedad, en el sentido fuerte de la palabra, en beneficio de una ejecución de uno mismo, de un logro de uno mismo. Estoy muy sorprendido, por ejemplo, del éxito de algunos libros sobre el desarrollo personal. Esa palabra ya me da miedo, desarrollo personal. Sí, está bien desarrollarse en términos personales, pero si todos estamos solos desarrollándonos, no sirve de nada, vamos a ser como un árbol en medio del desierto. Y no veo libros sobre el desarrollo colectivo, por ejemplo, y eso me parece muy inquietante. Pero eso es entonces el deterioro de la ideología y el deterioro de la política, que de alguna forma ellas eran las que representaban los grandes sueños colectivos. Tienes razón, hemos vivido durante algunos siglos este sueño colectivo, el sueño político-social, esto dio cosas maravillosas, dio utopías e ideologías peligrosas, que precipitaron que precipitaron cientos de millones de hombres hacia la muerte y si no la muerte a condiciones de vida que no eran dignas de la humanidad. Y después de haber asistido de alguna manera al final de las ideologías, después de haber matado a Dios también, nos encontramos solos y desnudos y en la imposibilidad por el momento de reinventar un sueño colectivo. es muy perceptible desde hace algunos años en la sociedad francesa, eso creo yo, la inquietud ha tomado el lugar de la esperanza y esta sociedad inquieta se vuelve una sociedad frágil, una sociedad encerrada en sí misma. La única esperanza que ha aparecido durante este año es justamente la elección presidencial que hizo aparecer un hombre que no estaba marcado por antiguas ideologías, que por el contrario intenta buscar una especie de tercer camino, tercera vía y yo espero que él podrá implementar realmente lo que desea y en todo caso reinventar y volver a dar una esperanza porque los pueblos necesitan esperanza, los pueblos necesitan futuro y estos últimos años ninguno de nuestros presidentes, ninguno de nuestros dirigentes políticos nos ha hecho soñar y yo creo que es importante soñar, el sueño es evidentemente está la dureza y la belleza del presente pero el hombre necesita de una luz en la lejanía para sí mismo, para las generaciones futuras y una de las grandes responsabilidades me parece de la clase política es preparar esta luz y designarla. Es el famoso modo de Churchill que justamente decía un hombre político piensa en la próxima elección, un hombre de Estado piensa en la próxima generación, entonces hemos tenido demasiados hombres y mujeres políticos que pensaban en la próxima elección hay que volver a encontrar soñadores, soñadores iluminados. En tu caso, ahora hay un artista Alfredo Yar que tiene en distintos lugares de la carretera una pregunta, ¿no? ¿Es usted feliz? Dice una pregunta. Nosotros, da la impresión que los chilenos respondimos un poco a esa pregunta a través de un antiguo político que se llamaba Enrique McIver, que hizo un gran discurso donde decía que me parece que no somos felices, ¿no? Y en definitiva da la impresión que ahora es más difícil ser feliz, digamos, ¿no? Si uno piensa que lo colectivo no funciona, que de alguna forma lo único que hace un sueño compartido es algo que tiene que ver con alguna ideología, cuesta encontrar entonces una razón de felicidad si no es solo un ejercicio individual, digamos, o no. Sí, pero yo creo que hay muchas razones de esperar. Hablar, por ejemplo, de Puerto Ideas. En tres días han habido debates, encuentros, podríamos estar solos hablando en esta sala y no estamos solos. Quiere decir que desde el momento en que se propone a un público en cualquier país de reflexionar sobre textos, sobre ideas, sobre el arte, sobre la forma en que podemos vivir este presente, entonces creamos una especie de comunidad, una comunidad reflexiva, de empatía, una comunidad de contradicción también, porque no se trata de que estemos todos de acuerdo, pero damos prueba de una necesidad de reflexionar alrededor de las palabras, de las ideas y reunirnos. siempre hay razones para esperar. La soledad no es una utopía, la verdadera utopía es la comunidad universal, es la forma en que las personas pueden actuar unos con otros, unos en favor de otros. Y entre las jóvenes generaciones hay mujeres jóvenes y hombres jóvenes que se alejan de carreras que les están abiertas y que podrían entregarles una vida material extremadamente fácil y prefieren finalmente comprometerse en beneficio de otros a través de asociaciones, de acciones humanitarias, etc. Entonces, cada vez que me preguntan ¿a quién admira usted? ¿Cuáles son las figuras que admira? Yo nunca hablo de los grandes artistas ni de los cineastas o de escritores. Las personas que admiro son desconocidos. Es una mujer o un hombre que va a pasar toda su semana dando tiempo suplementario para ayudar a personas que lo necesitan apoyando en colegios, visitando enfermos en los hospitales o en las prisiones. Son pequeños gestos así que dan prueba de humanidad. Lo que es importante es mantener esta humanidad cada uno dentro de nosotros y cada día intentar comportarnos como un hombre. Sin duda es la tarea más difícil. ¿Qué hago yo hoy para comportarme como un hombre frente a mi prójimo? Y si nos hiciéramos todos esa pregunta, si tratáramos todos en un momento determinado de ser generosos, es decir, de tener cuidado, de fijarnos, de poner atención en el latro, yo creo que ahí lograríamos algo. Muchos lo hacen, no se trata tampoco de desesperarse, se trata por el contrario de promover y de valorizar este sentimiento humano y esto pasa por la educación, obviamente. Pasa por el primer acercamiento, por la primera atención, la primera mirada que podemos poner en los niños, en nuestros niños y la forma en que tratamos de transmitirles la vida. Uno puede suponer que uno de los premios que a ti más te enorgulleció fue quizá el del informe de Brodeck, en el sentido del premio de los estudiantes, porque ese es un premio que son novelas que se da a leer a los estudiantes de los liceos con sus profesores, ellos leen 13 o 14 novelas y luego los propios estudiantes votan por cuál es la mejor novela del año y los jóvenes decidieron el año 2007 que ese, el informe de Brodeck era la mejor novela. Sí, es cierto que siempre es extremadamente muy emocionante ser leído por un público joven. Siempre emociona ser leído de partida porque cuando escribimos estamos profundamente solos, solos con una comunidad de personajes, pero es una vía, una voz que se lanza en un continente oscuro, no sabemos si esta voz va a ser escuchada, si el libro va a ser captado, no, no sabemos si vamos a ser leídos. Para mí ser leído siempre tiene que ver con el milagro, siempre me pregunto por qué tengo esa posibilidad de ser leído ya en mi propio país y después a través de las traducciones en otros países. Pero cuando el público es un público joven, es decir, niñas o niños de 16, 17 años en el premio con Cusquetus que tú estás recordando, vemos con qué pasión se emparan de los libros, con qué pasión debaten durante horas para tratar de promover sus opiniones, para defender la novela que más les gustó. Cuando vemos de qué manera la literatura llega justamente a crear vínculos, a crear palabra, porque un libro es un objeto muerto si más allá de él no crea una conversación. Un libro existe, pero de alguna manera se irradia a través de los libros que se van a poder escribir alrededor de él en las conversaciones y en lo que se comparte. y lo que realmente es muy sorprendente en esta aventura porque a menudo decimos que los jóvenes no leen, que leen poco, que no les gusta leer, pero lo que es extraordinario es ver en dos meses porque tienen una lista de 15 libros que tienen que leer en el mes de septiembre y tienen que votar dos meses más tarde y en dos meses tienen que leer 15 novelas, lo que es mucho. Hay algunos entre ellos que no leen nunca, entonces cuando el profesor propone este desafío al inicio del mes de septiembre hay muchos que dicen y los encontramos dos meses después y están completamente apasionados, no todos, pero la gran mayoría ha estado apasionado por esta aventura y se transforman en lectores. Yo me encuentro años después con personas que me dicen gracias a este libro, gracias a este otro libro yo empecé a leer y desde ahí nunca dejé de hacerlo. Y pienso que es el mayor cuando se escribe el libro entrar en la vida de la gente abrirles una puerta y esa puerta que da una percepción de esta inmensa biblioteca humana en la cual podemos sacar un pozo sin fin. C'est curieux, pero hay siempre un paradoxo, un misterio, porque al momento de la escritura, si hay algo que puede hacer, el escribir a algunos, sí, tiene que solamente escribir y finalmente lo que sí agradece es que haya público. Aunque, no quiero hablar en nombre de las otras personas, pero siempre he tenido la misma actitud, es decir, que hay lectores que me dicen y me preguntan si uno piensa en el público cuando escribo. Entonces, bueno, corro el riesgo de excepcionarlo, pero nunca estoy pensando en ustedes. Y agrego que si yo pensara en el público, sería sin duda una de las cosas más peligrosas del mundo porque estaría paralizado. Me plantearía siempre la interrogante de si les va a gustar, si no les va a gustar, si van a estar choqueados, si van a perderse. Entonces, me parece que uno de los deberes del escritor, si me atrevo a decir, es pensar solo en él o al menos en su historia, en lo que está contando y llegar a desprenderse de la recepción de lo que hace. Finalmente, la escritura está muy alejada de la relación entre lector y escritor. La escritura es un acto profundamente solitario, irracional, inútil, es una forma de replegarse a una suerte de vida que va como un río, de ponerse sobre una verga, una ribera, de ver cómo fluye el agua y tratar de captar la profundidad, los reflejos, la materia, pero no es estar en la vida. Y al mismo tiempo la paradoja es que el escritor, su mejor manera de estar justamente en la vida es retirarse para poder observarla. Entonces, una vez que esto termina, releemos y juzgamos si lo que se hizo es digno no de ir hacia el lector porque hay un respeto profundo. El único momento en que empiezo a pensar en ustedes es cuando termino el libro y me planteo si es o no de la calidad correcta y si merece dirigirse al lector o no. Entonces, reflexiono conmigo mismo y confío enormemente a mi mujer a quien le entrego el texto y que me dice si sí o si no y frecuentemente me dice que no. Me dice bótalo al tacho a la basura, no está bueno. Entonces, es importante tener a alguien así de muy lúcido porque la escritura puede ser también embriagadora entonces no hay que caer en su propio juego y hay que respetar al lector entregándole cosas interesantes. A propósito de eso me lo contó él y me lo contó también su señora un escritor chileno que se llamaba Guillermo Blanco su señora se llamaba Lucy él tenía un cuento y el cuento era sobre un caballo que se estaba por morir y había que llevarlo al matadero y se lo mostró a su señora y la señora le dijo pero este es un cuento aburridísimo es tristísimo esto no lo va a leer absolutamente nadie y ese cuento Adiós a Rubardo es uno de los más famosos de la literatura chilena pero son buenas esposas en ese caso son buenas parejas ¿y la señora se me ocurre cambio de mujer? no 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 está muy bien bueno lo otro aparte de conocer a las personas tú de alguna forma también conoces a las ciudades porque viajan mucho y de Valparaíso decía esto ¿no? en la última novela decía que Valparaíso es una ciudad que se ha vuelto como un guante y es una de las ciudades esas son las ciudades que te gustan sí no vivo en una ciudad muy grande en Francia vivo en el pequeño pueblo en el que nací con 10.000 habitantes no me gustan las grandes ciudades francesas no me gusta París para nada es una ciudad en la que tendría muchas dificultades en vivir pero me gustan mucho las grandes ciudades de los otros países con más o menos cierto aprecio cariño por esa ciudad una ciudad como una pieza de hotel como estoy mucho en los hoteles cuando empujo la puerta de las piezas de los hoteles sé si puedo o no escribir allí no tiene nada que ver con el lujo el estándar si es muy bonita si es grande es una suerte de acuerdo musical de impresión de sensación absolutamente irracional sé que empujando la puerta de la habitación de hotel si voy a estar bien si voy a poder continuar la novela que estoy escribiendo y en la ciudad es lo mismo cuando llego a las ciudades hay ciudades que inmediatamente me dicen que aquí voy a poder instalarme y escribir una novela por algunas semanas que voy a estar bien voy a encontrar una suerte de acuerdo entre el lugar y mi estado de espíritu y Valparaiso me causó ese efecto cuando llegué es una ciudad que también me hacía soñar desde niño porque siempre me gustaron los mapas en términos geográficos y como vengo de una generación y de un medio que no tenía los medios para viajar enormemente ya viajé enormemente gracias a los mapas entonces siempre observé los mapas los atlas los mapamundis y los nombres de las ciudades y es cierto que había una cierta cantidad de nombres de ciudades que no conocía por las cuales nunca había visto ni siquiera imágenes pero que desde la infancia me resonaban y me gustaban mucho y Valparaiso formaba parte de esto encontraba que esta palabra era extraordinaria Kuala Lumpur también sin duda por su sonoría un poco profunda un poco grave un poco cultural orgánica era algo que me incitaba que me hacía soñar cuando descubrí la ciudad no me hizo soñar para nada pero sin embargo Valparaiso tenía la realidad alcanzó este sueño de infancia la ciudad no me decepcionó podemos estar decepcionadas por ciudades como pueden estar decepcionadas por encuentros humanos es la razón por la cual digo frecuentemente que nunca hay que encontrarse con los escritores hay que leerlos pero no encontrarse con ellos porque frecuentemente he estado decepcionada encontrando los escritores hay escritores de los cuales me fascinan las obras pero cuando los encuentros son decepcionantes arrogantes aburridos pretenciosos y entonces pasa lo mismo con las ciudades uno se dice bueno podría haber seguido soñando con este nombre pero nunca haberla conocido no es el caso con Valparaiso hace 45 años en este mes precisamente Jory Sievens el cineasta holandés el documentalista estaba recorriendo Chile para filmar un documental de 34 minutos que se llama Valparaiso y un francés Chris Marker fue el que hizo el guion y Chris Marker dice mal pronunciado la francesa Valparaiso es Valparaiso valle del paraíso paraíso de una etapa llena de sol después de las pesadillas de la travesía paramarinos que la bautizaron o tal vez última etapa antes del paraíso Chris Marker aparte de ser guionista de esta película alguna vez fue el que financió el documental La batalla de Chile de Patricio Guzmán él le pasó las películas vírgenes le dio dinero para que esa película la pudiera terminar alguna vez también hizo un pequeño documental de Roberto Mata y Chris Marker fue un revolucionario desde el comienzo de sus días hasta el final siempre siguió pensando lo mismo el partido comunista la revolución permanente él probablemente sí siempre tuvo una ideología muy sólida pero también es una ideología que se fue rompiendo en el tiempo digamos que se fue partiendo en la realidad de pronto existe eso para personas por decirlo de alguna forma porque él empezó a filmar con Alain Resnée Alain Resnée filma esta película La guerra ha terminado y da la impresión que en ese sentido para algunos la guerra no ha terminado la guerra nunca termina en algún momento tiene que terminar si pero pienso que esta generación de documentaristas y de hasta intelectual en sentido amplio estos hombres comprometidos que creyeron en un cierto momento en esta ideología comunista como muchos de intelectuales franceses una cierta cantidad tuvieron una gran dificultad de alejarse incluso a abrir los ojos sobre lo que nosotros hemos aprendido después de las derivas de estos régimen estoy choqueado por ver aún que hay muchos intelectuales franceses de una edad un poco avanzada actualmente que no realizaron realmente el mea culpa Mao Tse Tum y todo el régimen chino de los años 50-60 comienzos de los 70 que proclamaban como este régimen era maravilloso alto y fuerte y que actualmente poco han dicho que si se equivocaron alguien que también sostuvieron algunos régimen incluso el castrista para dar un ejemplo caribeano caribeño lo que siempre me sorprendió es la extrema mansuetud complacencia perdón incluso diría que se tiene por los intelectuales que han sostenido regímenes dictatoriales de izquierda como si hubiese finalmente de todas maneras una humanidad a sostener de los regímenes dictatoriales de izquierda mientras que sería completamente escandaloso mantener regímenes dictatoriales de derecha entonces bueno tenemos una cierta actitud de comprensión de perdón para estas derivas intelectuales pero al mismo tiempo no quiero dar elecciones ni por si acaso porque pertenezco a otra generación estas ideologías estaban ya en caída libre y no fui para nada implicado en estos debates y combates y si actualmente si pudiese decir yo no me habría equivocado sería como muy despierto de mi parte yo pienso que no soy ni más inteligente ni más vivo que los otros sino todo lo contrario entonces es muy difícil cuando no se está en el momento en la historia porque era también un momento histórico y actualmente se está en un momento de post historia entonces no es un debate sobre la historia o no entonces para esa generación habiendo conocido justamente las ideologías sus caídas sus esperanzas que podíamos plantear en otros regímenes o pensamientos evidentemente era muy difícil tomar cierta distancia algunos tal vez lo hicieron y fueron extremadamente lúcidos pero muy escasos y solamente el tiempo la verdad claro porque Filipe es miembro de la Academia Concur no es verdad y ocupa el puesto que antes ocupaba Jorge Semprún porque muere Semprún y tú ocupas ese puesto y Jorge Semprún era español pero de alguna forma también francés no es verdad un intelectual un escritor fue ministro de cultura en el gobierno del PSOE español y en algún momento siendo comunista y siendo parte de la resistencia contra el nazi en algún momento escribe este guión para esta película La guerra ha terminado que el tema de la película en verdad es alguien del partido comunista español que lucha contra el franquismo y en algún momento se da cuenta precisamente que su generación ya pasó digamos que sus propios pensamientos fueron siendo absorbidos como por la historia y entra una especie de escepticismo y de tristeza pero básicamente también tiene la sensación a diferencia de Chris Marker que en algún momento la guerra tiene que terminar porque hay cosas que siempre quedan como en la memoria nosotros mismos en Chile 1973 está muy lejos no estamos en guerra pero siempre da la impresión que algo no ha terminado ¿no? Sí es una temática que me fascina la memoria humana la memoria del acontecimiento la memoria de la historia la historia en sí misma con respecto al trayecto de una vida humana una vida humana que puede ser 70, 80, 90 años el funcionamiento de una vida humana no es algo en acuerdo con el funcionamiento de la historia necesariamente y la historia es una gran máquina que a cierto momento dejan los hombres relativamente en paz y otros momentos se desencadena y juega con ellos como si fueran pequeñas figuras de cartón desplazándolos empujándolos abollándolos quemándolos y lo que siempre me fascina es justamente esa especie de encuentro entre el hombre y la historia finalmente mi generación en un país como Francia no tuvo nada por hacer con la historia entonces naciendo en el 72 teniendo la juventud en los años 90 y actualmente tengo 55 al comienzo del siglo XXI mi generación no fue confrontada a la historia cuando se desencadena en este territorio francés me refiero y entonces es bastante fácil para mí estar ávido y estar más o menos de acuerdo con las condiciones profundas con mis elecciones de pensamiento con una ideología personal etcétera pero para generaciones que han conocido la primera guerra mundial que conocieron el 36 en España o la llegada del nazismo en Alemania etcétera etcétera y este bloc del este o la dictadura en Chile etcétera se está ante un muro se está ante un muro este enorme muro de la historia y que se hace y es allí en que una vez más la singularidad del hombre su unicidad su debilidad su pequeñez se encuentra confrontada una especie de máquinas de fuerzas y también me interesa justamente cómo esta memoria de lo que aconteció trabaja el hombre y la generación humana y cómo se las arregla esta memoria histórica para retomar el tema de la Francia como nosotros los franceses en la actualidad tenemos pienso yo este gran problema con la memoria somos un país que me parece atochados de memoria somos como caracolas que llevamos una caparazón enorme que hace de esta memoria del siglo XX una memoria que creemos heroica a veces pienso la primera guerra mundial entorpecedora porque se trata de la segunda guerra mundial también y de todas maneras envenenadora cuando se habla de las guerras de colinación entonces hablo de estos cuatro conflictos que nos nos molestan terriblemente porque Francia frecuentemente está atochada en tu propia memoria y que no logra pensar en su presente y a soñar en su futuro como decía Denante y uno de los roles del artista en el sentido amplio de escritores cineastas escultores pintores poetas es justamente proponer otra relación con la memoria con el tiempo y de aportar otra iluminación en relación a lo que existe para denunciar vías que están o voces que son sin salida entonces me parece que el pequeño rol del arte también es eso hay también un rol de emoción un rol estético proponer una emoción a un público hay una palabra muy bella de Godard que dice que un transporte en común está transportado en conjunto en el momento en que se mira una película en una... y lo propuso por el arte en el sentido amplio no solo por el cine porque el arte nos transporta en común hacia algo o para algo entonces está eso pero también está la mirada del artista que es una mirada un poco más desfasada no es más inteligente que los demás simplemente da un paso al lado y observa y mira de una manera particular lo que pasa la memoria el tiempo la historia la vida y su propuesta es interesante justamente dentro de su singularidad dentro de este paso que da al costado él ve lo que los demás no ven y trata de mostrarles lo que ve sí fíjate que en la novela Bajo el árbol de los Toraya hay una opinión que el narrador hace de Eugene de su amigo que habla de la grandeza del amigo pero también es un poco dura es que en algún momento Eugene dice yo no soy un artista y dice yo voy a ayudar a los artistas eso es muy difícil ¿no? Yo creo que es extremadamente difícil sobre todo cuando hemos querido ser un artista y bueno Eugene es productor podemos hablar de literatura y del rol del editor es cierto que el editor el productor son personas esenciales que le permiten al artista poder dar a luz su obra una novela etcétera una película pero son personas en la sombra no se les conoce no se les ve es bastante misterioso de hecho cuando se le pregunta al público ¿qué hace realmente un editor? ¿qué hace realmente un productor? la mayor parte de las personas tienen dificultad en responder porque efectivamente son profesiones o acciones que se hacen en las sombras y no hay escritores sin editores no hay cineasta sin productor no hay pintor sin galerista no hay gran músico sin director de sala o de ópera que vaya a permitirles ejecutar sus obras etcétera entonces el arte no está solo y ahí volvemos también a esta especie de comunidad humana es la comunidad humana la que produce las obras no es un hombre en general me oye negal el problema de los escritores es que siempre piden mucho dinero es que se deprimen con mucha facilidad es que hay que estarlo alentando es que hay que estarle diciendo que no te preocupes que la próxima novela en fin hay que ser una especie de terapia constante entonces es cierto los editores en ese sentido es un trabajo entre psicológico económico bien intenso tiene razón y yo creo que la calidad de un gran editor es justamente estar en la adaptación constante poder adaptarse a todos los autores que publica porque evidentemente los autores son muy distintos unos de otros y hay que poder ser sinceramente verdadero para cada uno de ellos aunque esto suponga ser completamente diferente el editor que fue mi gran amigo Jean-Marc Robert que inspiró el personaje de Eugène que es productor en el libro Jean-Marc Robert que pasó 40 años siendo editor tenía ese talento de hacerle creer a cada autor que era único y él se adaptaba a cada uno de sus autores siendo distinto pero siendo sinceramente distinto tenía distintos rostros distintas máscaras distintas palabras distintos caracteres pero todo eso hacía con gran sinceridad y en beneficio de la obra que se estaba creando pero lo que usted dice sobre el rol de acompañamiento de consuelo de nutrir de psiquiatra psicoanalista y todo lo que se quiera yo me conozco como realizador con los actores y las actrices entonces cuando hacemos una película y tenemos actores y actrices evidentemente hay momentos en que se están haciendo las escenas se filma pero está todo el resto donde hay que estar con ellos en la tarde o en la mañana darles seguridad decirles que son los más lindos los más hermosos que son excepcionales entonces esperar sus llamadas telefónicas en la noche a cualquier hora porque no logran dormir está todo este trabajo de acompañamiento porque pienso yo que más aún las actrices y los actores que los escritores u otros artistas están en una forma de fragilidad espantosa que les hace siempre estar en la inseguridad por lo tanto siempre hay que estar dándoles seguridad hay que decirles que se les quiere para que realmente logren dar lo mejor de sí lo que no es simple claro a mí una vez a José Saramago le pregunté en Alfaguara ¿qué hacían sus editores españoles? si le corregían algo nada pero alguna línea un acento nada se preocupan de la portada del libro de lo que va en la contratapa pero el editor no corrige nada ¿tú aceptas eso que un escritor que un editor te corrija de opiniones sobre los personajes sobre la reconstrucción ¿hasta qué límite acepta? yo siempre tuve una relación muy simple con mis editores porque como decía anteriormente tengo un súper editor en la casa que es mi mujer y que es la primera lectora y tiene una gran severidad y no me deja pasar textos porque a veces ella los rechaza completamente y me dice a la basura y cuando encuentra que un manuscrito está bueno a menudo retrabajamos juntos y me dice debiera suprimir estas páginas que no sirven de nada etcétera entonces cada vez por ejemplo con el último libro El árbol de los Toraya ella me hizo suprimir unas 50 páginas que contaban la vida del señor mayor que era el vecino del narrador que vive por encima del señor Belacar y me dice las páginas son interesantes pero es otra novela no tiene nada que ver nada que hacer en esta novela de acá entonces ella cortó y tenía razón lo que hace entonces que cuando yo entrego un texto a mi editor el trabajo ya está hecho y por lo tanto lo lee y lo publica después hay pequeñas correcciones que tienen que ver con una palabra que está repetida ese tipo de cosas pero ahí es donde se vuelve un oficio difícil porque cuando se es editor hay que encontrar la buena manera de funcionamiento con un autor hay autores que piden por ejemplo que les den seguridad después de 10 páginas les van a dar 10 páginas de la novela y necesitan que después de esas 10 páginas haya una discusión con el editor y que le diga estoy bien estoy mal estoy en la buena dirección tendría que desarrollar tal o cual personaje abandonar tal o cual idea hay autores que incluso antes de escribir la primera línea ya tienen el plan completo de la novela que van a hacer lo que no es mi caso entonces todos somos muy distintos y la gran dificultad de un editor o su gran talento justamente es ese poder encontrar el buen modo de funcionamiento con su autor para que pueda crear en las mejores condiciones ¿es tu no es un agente literario? el agente literario no es una tradición francesa yo tengo un agente para el cine pero los agentes literarios es una profesión que no existía en Francia hasta hace 10, 20 o 15 años atrás hay algunos agentes literarios en Francia pero son muy poco operantes tienen algunos autores pero no tienen un verdadero rol de agente hay muchos países donde el agente literario es el que va a descubrir un autor que va a ayudarlo que va a apoyarlo va a descubrir a los autores pero en el fondo hay una especie de trabajo más sucio que es ver cuánta plata se le paga cuál es el anticipo cuál es el porcentaje si un 10% si un 15% en el fondo habla de dinero digamos entonces lo que se supone entonces el agente literario sirve para eso también por eso nunca quise tomar uno en Francia porque los agentes literarios que comenzaron a existir hace unos 10 o 15 años estaban ahí únicamente para hablar de dinero y para proponerle autores que tenían éxito como era mi caso de ser representados y pedir más dinero al editor y a mí la verdad no me interesaba yo tenía una relación de confianza con mi editor no necesitaba que alguien estuviera entre nosotros con el riesgo de ponernos incluso uno contra otro yo no quiero porque igual va pasando el tiempo y si quería mencionar esta película la última película tuya no una infancia y sobre todo bueno es una película es la historia de dos niños Jimmy que tiene 13 años y su hermano que tiene 7 u 8 viven en la misma ciudad donde tú naciste y viven una vida muy dura porque sus padres que son jóvenes de 30 años su madre y la pareja de su madre son drogadictos son alcohólicos son un poco trubanes un poco ladrones y tienen una vida muy dura y muy miserable ¿no? y la película termina con una especie de aliento de esperanza y el aliento de esperanza es que este niño Jimmy puede por fin lograr entrar en una cancha de tenis y practicar tenis con una raqueta y el profesor que le deja esta oportunidad y le da esta ocasión el actor que lo interpreta es Philippe Claudel digamos entonces es el profesor de tenis con el cual ese niño encuentra una salida y encuentra una esperanza ¿por qué decidiste actuar y hacer ese papel? Yo no había previsto de jugar no había previsto hacer este rol incluso había hecho un casting y había encontrado a alguien que conozco porque utilicé muchos aficionados no profesionales y había encontrado un amigo para el que hiciera justamente el rol del profesor de tenis y algunos días antes de grabar las primeras escenas con este personaje me di cuenta de qué manera el film era autobiográfico y de qué manera este personaje del profesor de tenis que en un minuto determinado invita al niño a entrar a la cancha de tenis y a tomar la raqueta en alguna parte era yo yo había sido ese niño que estaba dando vuelta de las canchas de tenis que soñaba con jugar pero no podía entrar porque no era mi medio no tenía los medios y en alguna parte después me transformé en este profesor simbólicamente es decir yo soñaba con el cine y terminé haciendo cine entonces me dije bueno no soy yo el que tiene que actuar esto yo ahora estoy realmente en la cancha de tenis estoy en el set de filmación entonces soy yo el que tengo que darle la mano al niño que fui y decirle tú también puedes hacer esto finalmente entonces por eso le dije al amigo al que le había dado el rol te lo voy a tomar yo soy yo el que lo va a hacer porque me di cuenta que era yo y no tuvo problema porque tenía mucho miedo de actuar entonces también fue un arreglo para él bueno yo creo que vamos a llegar hasta acá porque este era el plazo de la conferencia la hora y yo quiero agradecerle primero a todos ustedes desde luego que hayan venido y si nos puedes decir algunas últimas palabras y agradecerte a ti Filipe por la asistencia bueno muchas gracias Antonio muchas gracias al público por haber estado un domingo en la mañana aquí escuchándonos para mí ha sido un placer conversar con usted gracias a las traductoras porque siempre es extremadamente difícil mañana a la mañana voy a partir a Francia nuevamente pero con la gran esperanza de volver prontamente a Chile porque realmente es un lugar que quiero descubrir mucho y quiero agradecer a Chantal Signorio y a todo el equipo de Puerto Ideas buen fin de festival para todos muchas gracias gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos